Música Puñetazos en la espalda, mi rodilla estaba azafada, no se llegó a romper, pero yo tuve que buscar ayuda, llamar a 911, porque ya fue que mis niños estaban muy nerviosos. El niño más grande miró todo, el chiquito pues estaba un bebé en la cuna, y él trató el niño de ayudarme, y pues no pudo, porque mi teléfono... Una disculpa, una disculpa, sí, acuérdese que esto es en vivo y a veces tengo un problema aquí. Un resumen, amén Natalie, de todo lo que ella dijo al principio, porque al principio no se escuchó, ahora el público sí nos está escuchando, ahora cuando ella comenzó a hablar de los niños, o que ahora dijeron que ahora sí, sí, acuérdese, necesito que el público, le digo al público, por favor, desde que suceda eso, es que a Natalie tampoco tiene aquí la computadora, no se da cuenta. Entonces no tengo que estar entrando a Facebook y saliendo a ver si me están escuchando por Facebook, porque en Instagram sí nos están escuchando bien. Un resumen rápido de lo que ella dijo al principio. Ok, ella nos estaba comunicando, Raquel Fermín, tenemos aquí con nosotros, que a los 21 años ella entró en una relación de pareja, pero al ella venir de un abandono de papá y mamá, ella crecer con esta condición de abandonada, y como su abuelita fue que la crió, al ella entrar en una relación amorosa, ella entendía que esta muestra de amor que esta persona le daba era lo correcto, aunque le daba golpes, la maltrataba, era tóxico al nivel de lo que tenemos hoy, celos impulsivos, la perseguía, o sea, le daba muchos golpes y al frente de los niños. Entonces ella me dice que a los 21 años ella entiende que tuvo que hacer un paro porque sus golpes fueron tan fuertes la última vez que le fracturó una pierna, fue pateada, le dio golpes en la espalda, y el niño presenció esto, el niño más adulto que tiene. Tiene dos niños, uno ya cumplió 21 años y tiene el otro pequeño 17 años. Quiere decir que en ese momento ella ya dijo, ya no más, llámala al 911, y aquí fue donde nos quedamos. Cuéntame después de los 911. Sí, yo tuve que escapar de la casa escondida. Me fui con la ropa rota, descalza, agarré el carro y me fui así a la calle, descalza, para buscar ayuda. Llegué a una casa de una amiga y llamé al 911. Pues yo coja con el dolor porque tenía la pierna bien hinchada, estaba las rodillas fuera de posición, mi espalda estaba bien agolpeada, y llegamos a la casa en el momento que llegamos junto a la policía, o sea, llamó al 911 a la policía, y cuando el oficial me miró, uno de ellos, fueron dos, ellos llamaron la ambulancia porque ya yo estaba en un estado de que ya me veía pálida de dolor, yo estaba sudando frío y casi sentía que me iba a desmayar. Pues mis hijos presenciaron todo eso, bueno, el bebé no recuerda nada porque era un bebé, ya pasaron 17 años, nunca hablé de eso, pero, perdón, pero al llegar al hospital, para no salirme del tema, al llegar al hospital, hubo uno de los policías que se quedó conmigo, o sea, me siguió hasta el hospital y todo, y siguió conmigo, y me dijo que por qué yo me dejaba hacer eso, que él miró en el reporte que esa no era la primera vez. Wow, o sea, que ya te habías llamado varias ocasiones. Sí, habíamos llamado varias ocasiones, pero como en ese tiempo mi inglés no era muy bueno, era lo básico, él decía que yo había empezado, nos arrestaban a los dos. Wow, quiere decir que mentía durante el proceso. Aquí vengo con lo que decía al principio, chicas, hombres, mujeres, por favor, tenemos que educarnos, la educación nos va a ayudar a salir de esta situación. Ella si hubiese tenido el dominio del idioma en ese momento, quizás no pasa tantas veces, pero entonces llega este policía, ve el reporte, y se da cuenta de que no es la primera vez, y te cuestiona. Cuando este policía te cuestiona, ¿qué tú le dices? Que ese era el papá de mis hijos y que yo lo quería, y me dice, pero ¿cómo tú puedes dejar que alguien te quiera? O sea, eso no es querer, alguien que te maltrate no te quiere. Nadie está supuesto ponerte la mano encima, nadie, absolutamente nadie. Entonces yo le pregunté, ¿qué hago? Él me dijo, yo lo único que te tengo que decir es que yo lo siento mucho, pero nosotros no vamos a tener que llevar a los niños, porque no es la primera vez, y ya ellos están presenciando eso, o sea que tú no tienes la capacidad, si tú no te protege a ti misma, tú no tienes la capacidad de proteger a tus hijos. Quiere decir que esta violencia, volvemos al principio, si los presencian los niños, esto sufre mucho, entonces tú también puedes perder a los niños. Entonces aquí es donde tú dices, ya no más. Exacto. Mis hijos están primero que todo. Entonces ahí yo dije, no, por favor, denme una oportunidad, yo no vuelvo. Me dijo, si tú me prometes que tú no vas a aceptar a esa persona en tu vida, yo te voy a ayudar y vamos a buscar todas las herramientas, las personas, la constitución que te van a ayudar, o sea, psicológicamente física, y yo tenía miedo también por lo económico. Ok. Pues yo decía, ¿cómo ahora? Yo voy a soportar a mis hijos económicamente, yo sola pago una renta, los, este, o sea, la luz, todas las cosas que se gasta, el cuidado de los niños, todo eso yo sola. Y ella me dijo, yo te voy a ayudar a buscar ayuda económica también. ¡Wow! Quiere decir, señores, la presión económica, la física, o sea, todo esto a raíz de estos golpes, por buscar ayuda, por salir, pero imagínate que él te hubiese quitado la vida. ¿O tú llegaste a pensar en alguna ocasión quitarte la vida? Bueno, en ese día yo pensé que yo no iba a asistir más, porque ya era que, era un punto que ya era totalmente diferente, su mirada era diferente, su voz era diferente, o sea, todo era diferente, y había un silencio, que él se había quedado en el otro cuarto, y había un silencio, y yo en el otro cuarto pensando, ¿qué será lo que él estará planeando? Yo abría la puerta y ella de una vez salía, ¿qué quieres? ¿qué vas a hacer? Y la excusa que yo dije fue, yo voy a buscarle la leche a los niños, y bajé la escalera, así, me dolía mucho, mucho, una pierna fuera de lugar, o sea, el hueso, hinchada, dolía bajar la escalera, me dolía más bajarla que subirla, y eso fue mi, o sea, para calmar a los niños, sí, yo bajé, busqué leche para ellos y todo, y volví a bajar de nuevo y dije que ellos se quedan con hambre, y ahí fue que yo salí a la carrera, o sea, yo abrí el refri, yo abrí el agua, yo puse el ventilador de la estufa para motivar un poco el ruido, y yo poder abrir la puerta y salir a buscar ayuda, porque yo pensé que ese día ya no iba, ya iba a ser mi último día. Después de eso, que ya fui al hospital, me estaban dando terapia, estaba yendo a Woman Center, que ahora se llama The Center, yo sentía, porque es un proceso muy largo, me tomó mucho tiempo sanar las heridas, el trauma, pero yo sentía mucha tristeza, era una depresión inexplicable, entonces, o sea, yo lo estoy diciendo aquí, nunca lo había dicho anteriormente, pero ya como eso sanó, pues sanó. Fue un momento que yo estaba en el carro, yo vivía allá con una tía, y los niños, pues, ya, Jamel ya creo que tenía como año y medio, y el otro tenía creo que cinco o seis, y fue un momento que yo tenía una cuchilla, ¿verdad?, y yo me entré al carro, y esa fue la última vez que intenté eso, y yo dije, ¿para qué yo estoy aquí?, o sea, yo soy inservible, o sea, ¿cuál es mi propósito de estar aquí?, yo no le veo ningún propósito, mis hijos sufren, yo no lo puedo cuidar, no sé, o sea, un desespero increíble, pues, yo había agarrado la cuchilla supuestamente para cortarme, y cuando ya sí agarró la cuchilla, que la saco de la guantera del carro, mis niños, o sea, del tercer piso, mami, mami, me estaban haciendo, mami, 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 y yo bajo el cristal, los miro, y los miro, y se me cae la cuchilla, y digo, oh, Dios mío, o sea, yo no sé cómo ya abrieron la puerta y salieron al balcón, y yo me quedé fuera, no, 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 yo tengo que seguir, yo tengo que seguir, porque ellos, ellos me necesitan, yo no puedo darle a ellos, o sea, dejarle a ellos esa carga, yo tengo que superar esa carga, y romper ese, ese círculo, y así mismo lo hice, y le prometí a Dios que me, que nunca iba a intentar hacer eso, y que yo iba a ser una mujer fuerte para mis hijos, porque la única personitas que yo quiero en esta vida, que se sienta orgullosa de mí, son ellos. Te felicito, eso me ha chocado bastante, mi público, discúlpeme, esto es real, esto es en vivo, Fidel, casi lloro, estoy tratando de controlar las lágrimas, pero es una lágrima de, de alegría, porque Dios no te deja solo, no te deja sola. Mira como Dios te mandó tus dos angelitos, a llamarte en ese momento que tú estabas planeando quitarte la vida. Jóvenes, chicos, chicas, hombres, mujeres, adolescentes, todos los que puedan tener acceso a este video, que es en vivo, hay muchas razones por las cuales vivir. Las de ellas fueron sus dos hijos. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Esta joven es una empresaria hoy, se preparó, o sea, es un ejemplo para mí, y para muchos de ustedes, y por eso, desde que conocí su historia, yo dije, es necesario traerla, porque tenemos que hablar de este tema, hay que hacer, basta ya, hay que hacer un paro, no más violencia, ni para el hombre, ni para la mujer. Ni los niños tampoco. Cuéntame, Fidel. No, y déjame decir, señor increíble, yo la veo a ella, ahora yo la quiero más. Porque, no, déjame decirte algo, que hasta a mí me puso casi a llorar, a Raquel, para nosotros, Raquelita, yo la conozco a ella siendo, ¿qué edad tendría tú cuando yo te conocí? Una niña. Sí, 17 años. Una muchachita, yo la conocí a ella, y siempre compartíamos, y yo no conocí esa historia de ella. Yo estoy llorando. Mira que yo estoy en los medios hace mucho tiempo, es importante, es importante, y se lo digo, la suerte que ella superó eso, que hay que buscar ayuda, hay que hablar, porque lo que pasa es que uno se queda callado, entonces esa cosa, mira lo que le sucedió a ella, ella no lo habló, ella no lo comunicó, y yo te, como vuelvo y te digo, su papá lo conocí, su abuela de la que ella habló también la conocí, sus tías, a todas esas personas yo la conozco, entonces es importante hablar, buscar ayuda, buscar a alguien, decirle, déjame buscar a fulano, oh Fidel que está en los medios, dale a conocer esto, no soportar el abuso, porque ese abusador que quizás uno lo conoce, uno comparte y eso, uno lo ve en la calle como que, ah, muy bueno y eso, y uno no sabe el tipo de persona que es, y hay que denunciarlo independientemente, que sea el papá de tus hijos, el abuelo de quien sea, de su tío, hay que denunciarlo, no se puede dejar, no se puede dejar pasar esas cosas. Hay que hablar, hay que buscar ayuda, y miren, de verdad que la razón por la cual también la trajimos hoy a ella es porque después de 17 años, ella se va a reencontrar con este policía, que yo le llamo, con los dos policías, que le salvaron la vida, que fueron instrumentos de Dios, que le abrieron los ojos, cuéntame un poquito de lo que va a pasar este fin de semana, cuéntanos. Eso va a ser el sábado, en la estación de policía, a la una, están invitados todos, los que puedan ir. Nosotros nos vamos a encontrar, después de 17 años, los dos policías, el oficial Lauder y Di Brocio. Di Brocio fue el oficial que estuvo conmigo en el hospital, él fue que siguió y mandó a todas las personas que me ayudaran, él fue que habló conmigo y me dijo, o sea, quién soy, me dijo, Raquel, si tú no lo ves, tú eres una persona joven, bonita, con dos niños hermosos, llenos de vida, tú puedes salir de esto y yo te voy a ayudar. Vamos a hacer un hashtag que se va a llamar, tú puedes salir de esto, no más. Y ella, Raquel, eres un ejemplo vivo y yo espero que esta no sea la primera vez que hables de esto. Tenemos que grabarlo, esto hay que compartir, los jóvenes compartan estos, estos mensajes, estas palabras, o sea, cuántas personas necesitan escuchar esto, muchas. Ella intentó quitarse la vida, no una vez, muchas veces, pero esta última vez, sus niños desde el balcón la llamaron. Sí. Hoy, los niños del balcón somos nosotros, te estamos diciendo, te estamos llamando por tu nombre, no más. Hay muchas razones por la cual vivir. Yo te felicito. Gracias. Raquel, eres un ejemplo de una mujer soltera, madre soltera, que ha hecho de sus dos niños ejemplo de la comunidad. Sí, y mi hijo Rey, el más grande, él es militar de la Fuerza Aérea, ahora mismo él está en Italia, en el servicio secreto. Wow. Sí. Imagínense, ella dice, yo no le puedo hacer eso a esos dos niños, ellos no se lo merecen, me voy a dedicar fuertemente, aún en la depresión, aún en la fuerza, aún en lo difícil, que fue en ese proceso, de ese trauma. Hoy, tú puedes hablarlo sin dolor, porque lo ha sanado. Sí. Y por eso te felicito. Gracias. Has comenzado tus proyectos de empresaria. Cuéntame un poquito de lo que tienes. Bueno, yo empecé trabajando como asistente a médico, pero primero, o sea, yo trabajé en varios lugares, en una fábrica de libros, después en el hospital, de asistente a médico, y después de eso, cuando trabajé en el hospital, yo quería ayudar a personas, porque yo trabajo en el área de cáncer, y yo veía a la persona que le dolía el cuerpo, de tanto estar en la cama, tenía inflamación, pasmo muscular, y yo calentaba la crema en el microwave, y le ponía un poco de agua y le daba masajes. Oh, ok. Y me decían los pacientes, ay, tú eres masajista, ah, mandaron una masajista, y yo decía, no, no, yo era una asistente, ¿verdad? O sea, entonces decían, no, yo no soy masajista. Y me decían, ay, pues tú tienes unas manos tan ricas, es mejor que la medicina, que la morfina que me dieron. Wow. Sí, ellos dormían, descansaban, y me, pues ellos le decían a los familiares que había una muchacha que le daba masajes, que trabajaba en la noche, o sea, yo trabajaba amaneciendo en la noche. Ok. Porque yo no confiaba en nadie que me cuidara mis hijos, o mi prima y yo, mi prima Eli, no turniaban de tiempo. Entonces ella trabajaba en el día y yo en la noche se quedaba con los niños, y cuando yo llegaba, yo estaba con los niños. Entonces, o sea, yo sacrifiqué mi sueño por ello. Wow. Yo dormía dos o tres horas en el día. O sea, entonces yo seguía así, me mandaban los pacientes, las familias, me mandaban canastas, porque me encanta el café, entonces con café, galletas, todas las cosas. Decían, Raquel, aquí te dejaron canastas, canastas de flores, vasque de café y galletas. Y yo, pero ¿quién? Y decía un familiar, y me decía, a veces yo no sabía quién era, porque era a todos que yo le hacía, todo lo que me tocaban yo le hacía eso. Ok. Entonces, un día estaban buscando que quién era la masajista terapéutica que estaba dando masaje a los pacientes. Oye, Fidel. En la noche. Y dice la administradora del piso, no, pero si aquí no hay masajista terapéutica menos de noche. Eso vienen en el día. Y no hay masajista. Ojalá que el hospital pudiera tener masajista. El hospital no tiene dinero para pagar una masajista a dar masaje en la noche, amaneciendo. Y estaban buscando y me preguntan, y me preguntan a mí, ¿tú sabes quién es que hay? Digo, una masajista que da masaje en la noche. Y digo, oh, yo me asusté. Yo dije, oh my God, quizá yo no puedo hacer eso. Y me digo, yo le doy masaje, estoy haciendo mal. No, ellos están felices. No, 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 no. Tú estás haciendo bien. No sabía no que tú estabas haciendo eso y por qué tú lo haces. Dije, para darle un alivio, me salí a hacerlo. Entonces de ahí yo dije, yo debería de ser masajista terapéutica. Y comencé a buscar. Yo me mudé a Pensilvania. O sea, después que mi abuelita falleció, eso me dolió mucho. Me puse muy triste. Y me mudé a Pensilvania. Y allá duré como tres años. Y encontré una academia que hacían cuidado de la piel y masajes. Y yo hice un año de escuela, un tiempo completo. Eso era una universidad, ocho horas. Y tenían que hacer clínico, o sea, la práctica. Hacer, yo no me acuerdo cuántas horas para el Estado. Y lo hice. Después regresé en el 2019, eso fue 2013, 2011, hasta 2013. En el 2019, regresé a una escuela de Hartford, una academia que era solamente para masajes clínicos. Ya ahí era más, más profundo. Entonces, ahí también hice, ese fue un poco más corto porque ya era más hora en el día. y fueron, creo que fueron 10 meses. Y ahora ya yo tengo mi oficina. Atiendo a personas, le hago cuidado de la piel, cuidado del cuerpo, de todo, o sea, de cuidado del cuerpo para todo, para dolores del cuerpo. Yo sé lo que es un dolor en el cuerpo. Yo sé lo que duele una rodilla. Yo sé lo que duele la espalda. Y también para el cuidado de la piel, para reducir el envejecimiento. Ahí están, las que estamos ahí. Señores, esto tiene que cerrar con broche de oro. De una maltratada, sin valor, entre comillas, que un hombre le daba golpes, una que se sentía abandonada, una que estaba dependiendo de un hombre que no tenía recursos económicos, que no tenía valor ni amor propio, que no tenía confianza sí misma a lo que eres hoy, Raquel Fermín. Eres una empresaria, de una estética y terapeuta de masajes. Sí. ¿Dónde podemos conseguir tus servicios? Está en la 57 No Street, en la Suite 311, en Dembry, con el tercer piso. ¿Y tu teléfono? Es el 203-223-3130. ¿Otra vez? 203-223-3130. Con esto cerramos. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros hasta este momento, a las personas de Facebook y a todas las personas de Instagram y a los que nos están mirando desde casita a la hora que sea. Quiero que sepan que este tema no tiene desperdicio. Así como ella fue capaz de salir, como yo también fui capaz y mi mamá también salí de este trauma, tú también lo puedes hacer. Vamos a decir a la cuenta de tres, no más. Una. Fidel, una, dos, tres. No más. Tú puedes. Tú puedes. Dios te bendiga y muchísimas gracias. Felicidades. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Y con ustedes, Somos Latinos VIP, la casa del talento latino. Bendiciones. ¡Gracias por ver el video!